El debate solamente es la fotografía de un momento. Lo que importa es la película y el resultado en las urnas del próximo domingo. Todo indica que hay una paridad muy marcada en los votos y que cualquiera de los dos puede ser presidente de la nación. Y esa es la derrota colectiva que sufrimos como país. Es el fracaso como sociedad del cual nos tenemos que hacer cargo. Son dos posibles presidentes que no conforman a la mayoría de la gente que en gran medida vota en contra del otro y no a favor de una propuesta o de un líder que enamore. Hay demasiada gente que va a votar tapándose la nariz para bloquear a Sergio Massa o a Javier Milei. Creo que esa es la dimensión de la profunda crisis social y cultural por la que estamos atravesando. Esos dos candidatos a los que la mayoría no quiere fueron construidos por nuestras debilidades, nuestros atajos institucionales y nuestra pereza en la participación ciudadana. Y también por la mala praxis política de Juntos por el Cambio. Estos dos candidatos no nacieron de un repollo. No vinieron de la luna. Sergio Massa y Javier Milei son muy representativos del retroceso brutal que hemos experimentado como país. Tienen parte de nuestras grandezas y de nuestras miserias. Por eso digo que perdimos todos. Gane quien gane el domingo nos esperan años de turbulencias, sufrimientos y angustias. Ojalá me equivoque. Ojalá que por lo menos podamos evitar que la violencia verbal que hoy domina el panorama no se transforme en violencia física. Es cierto que Sergio Massa estuvo más aplomado que su rival y que fue exitoso en su táctica de estar siempre a la ofensiva interrogando como un chico por sí o por no tal o cual cosa. ¿Querés más a tu mamá o a tu papá? Infantilismo marquetinero, puro coacheo, espuma sin sustancia. Su principal logro fue utilizar su habilidad discursiva para dar vuelta a la tortilla. En lugar de tener que explicar Sergio Massa la hecatombe económica y social que generó este gobierno y que Massa multiplicó, consiguió que fuera Milley el que tuvo que rendir cuentas sobre un gobierno que todavía no ocurrió. Milley se entrenó para no enojarse ni mostrarse agresivo. Esa serenidad que logró tal vez permitió que Massa lo atropellara con su ametralladora inquisitoria. De todos modos, de contragolpe pudo meter algunos cachetazos que le dolieron a Massa cuando le contestó parece que no aprendiste nada porque volviste con los K. El papelón más grande lo protagonizó Massa cuando llevó sus mentiras a la estratófera y dijo yo no tengo empresarios amigos. Provocó carcajadas en el público. Es que fue demasiado. Massa hoy es el mascarón de proa que busca el quinto gobierno kirchnerista y el primero de la dinastía Massa Malena Galmarini. Pero sobre todo es el títere de un grupo de empresarios prebendarios que lo financian y lo vienen bancando hace años. Es el facilitador de negocios de sus empresarios amigobios. Y se presenta como el presidente de los trabajadores. Pura falacia. Milley tiró varios penales afuera. Desperdició la oportunidad de poner a la condenada Cristina sobre la mesa de la corrupción o el escándalo de Martín Insaurralde o sus relaciones con el Chocolate Gate donde el jefe de esa banda delictiva es el apoderado del partido de Massa. En un par de ocasiones Sergio Massa demostró que recibió información del grupo de tareas de la inteligencia ilegal pero no se animó a utilizarla a fondo. A brevar en los tailades y otros espías de la vida era meterse demasiado en el barro de las cloacas de los servicios al servicio de Cristina. Massa disparó con el motivo por el que Milley no fue contratado después de ser pasante en el Banco Central. Eso ocurrió hace un siglo. Milley ni siquiera se había graduado. Massa sugirió que no lo incorporaron porque no dio bien en su examen psicotécnico pero no lo terminó de decir. Se quedó en la mitad del carpetazo y mostró su falta absoluta de escrúpulos y su desesperación por ir a buscar algún dato negativo de Milley 30 años atrás. Un delirio. Hizo lo mismo cuando dijo que la familia de Milley tenía propiedades en Estados Unidos. Se notó que la AFIP de Fabián Rodríguez y Máximo Kirchner le dieron alguna información secreta. Pero todo el mundo sabe que Milley vive austeramente y que casi no tiene relación con sus padres. No sabemos si es cierto que tienen departamentos en los Estados Unidos o no. Pero si así fuera, eso no demuestra nada. Milley trabajó años en la actividad privada donde si no te dan los psicotécnicos, no trabajás. Porque ahí vale el mérito. Vale tu nivel intelectual y tu productividad. Massa lo acusó de trabajar en empresas privadas. No hay delito en eso, ¿eh? Todo lo contrario. Milley no se dio cuenta de decirle en ese momento a Massa que él nunca trabajó, que nunca fue empleado ni de un kiosco y que nunca pagó un sueldo. Siempre vivió del Estado y de la política. El rey de la casta, como sí le dijo en algún momento. Otro acierto de Milley fue cuando le dijo a Massa que tienen todos los ladrones de Estado en su espacio. En su espacio, cosa absolutamente cierta. Pero no nombró a los condenados Cristina, ni a Lázaro Báez, ni a Amado Boudou, el corrupto con condena firme de la Corte Suprema. Milley logró su objetivo de mostrarse tranquilo y reflexivo. Pero perdió chispa y espontaneidad. Le faltó experiencia. Pudo equilibrar los tantos en la segunda parte y sobre todo al final, cuando además de pinocho, mentiroso, de nariz larga, le dijo que este domingo hay que elegir entre inflación y estabilidad. Continuidad o cambio. Populismo o república. El baldazo de agua fría que estalló en la cara de Massa fue cuando discutieron sobre la educación pública. Massa se llenó la boca hablando de eso y Milley le recordó que Massa se había recibido en una universidad privada y que tardó más de 20 años en hacerlo. Le faltó agregar que Cristina dijo en un momento que en un país hay buena salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Cristina y todos los funcionarios importantes se atienden en los mejores y más caros sanatorios privados. Típico del kirchnerismo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La ironía de Fernando Iglesias lo definió en un tuit antológico de hace unos días. Si gana Milley nos van a quitar todo lo que no tenemos. Massa prometió un país maravilloso y potenció la pregunta de ¿por qué no lo hace ahora ya mismo? Ya que es el presidente de facto. Se disfrazó de estadista. Escondió al tren fantasma de los Fernández, a Cristina, a Alberto, a Aníbal, a los mafiosos extorsionadores de los Moyano y compañía y a los parásitos de la cámpora. Ocultó hasta los símbolos partidarios. No hubo escudo del partido justicialista ni fotos de Perón, Evita o Néstor. Es el candidato de sí mismo y de Mami Mo. Es decir, de Moria Kazan y los que tienen pánico de perder sus privilegios. Será votado por los que temen que se termine de una vez por todas este chavismo patagónico que rompió en pedazos al país. Que instaló una cleptocracia nunca vista que se puso del lado de los delincuentes internacionales como Maduro y Putin y compañía y de los criminales de cabotaje a los que liberó en masa con una gran irresponsabilidad. El populismo cristinista no pudo colonizar la justicia y si llegara a ganar mi ley habrá juicio y castigo para todos. Los K entraron en el ocaso pero su ladra y progresismo no termina de morir y la democracia liberal y republicana no termina de nacer. Así estamos, espantados por lo que hizo este gobierno y hartos de la monarquía hereditaria de los Kirchner. Tal vez de esa realidad se desprenda el mayor mérito de mi ley. Es el único instrumento para sepultar políticamente al oficialismo. Falta menos de una semana para saber cuántos argentinos van a utilizar esa herramienta del voto para decir kirchnerismo nunca más. ¡Volverá!